Advertencia, los precios pueden variar dependiendo de cada país donde te encuentres, pero esto no invalida los puestos de cada emulador en cuanto a su precio. Así que a partir de este momento, muy atento, empezamos. Hola chicos de Mortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes y el día de hoy tenemos un video muy especial. Básicamente es un pedido, ya que muchos de ustedes tienen la curiosidad de saber cuál de todos es el emulador más costoso que se encuentra el día de hoy en Google Play. El motivo y el por qué. Bueno, hoy día vamos a responder a esta incógnita, así que te pido de favor que estés muy atento a este video que vamos a iniciar. Yo soy Carlos, conocido como del color y esto es Inmortal Games. Empezamos. Empezamos con el primer emulador. En el puesto número 10 tenemos a Drastic, sí, con un precio de 4 dólares. Drastic es conocido al día de hoy como uno de los emuladores de Nintendo DS más optimizado, con una gran compatibilidad y una buena estabilidad en cuanto a la emulación de Nintendo DS, un dispositivo móvil. Hay que tener en cuenta que este emulador básicamente fue el más querido por muchos. Es más, tiene una calidad visual muy buena con los juegos y puedes personalizar los controles. Un punto muy interesante al día de hoy es que mucha gente lo adora y lo ama y tiene un aprecio, por supuesto, por los requisitos mínimos que pide. Y es muy sencillo de ejecutar en múltiples dispositivos móviles que, por supuesto, no sean de gama alta, incluso ni de gama media. Pueden ser ejecutados en celulares de gama baja y esto le da un potencial al día de hoy. En fin, un emulador muy interesante o un precio accesible. A continuación, el siguiente emulador. En el puesto número 9, señores, tenemos al emulador denominado BVGBANEX. Básicamente es un emulador multiplataforma, ejecuta múltiples videoconsolas. Estás viendo una de ellas, es la famosa Nintendo. Este emulador al día de hoy se ha ganado el respeto de muchos usuarios que son gamers en dispositivos móviles. Ya que admite la ejecución de múltiples videoconsolas y también puedes jugar con otros usuarios a través de Wi-Fi. Algo muy interesante que este emulador es considerado como un emulador universal. Que ejecuta Game Boy, NES, Game Boy Advance, ColecoVision y otras videoconsolas. Lo interesante es su estabilidad y la compatibilidad que tiene con esta al día de hoy. Y por supuesto, el precio básicamente es una oferta. En fin, ya lo sabes muy bien. BVGBANEX, un emulador muy interesante que probar. A continuación, el siguiente emulador. En el puesto número 8, señores, tenemos al emulador Citra con 4.5 dólares. En este momento, quizás muchos se sorprendan y digan, oye, pero ¿por qué si Citra es gratis? Bueno, existe dos versiones. La free, de toda la vida, que todos conocemos al día de hoy. Pero si tú quieres convertir a este emulador en su versión premium, tienes que pagar por supuesto una cantidad ya mencionada. Y básicamente, ese es el precio. Y por eso está en este puesto al día de hoy. Citra, con la transformación a premium, incorpora novedades o nuevas opciones. Que básicamente pulle al emulador gráficamente hablando. Y bueno, te da una pequeña ventaja en comparación a los usuarios free. Algo interesante al día de hoy es que Citra sigue actualizándose y sigue mejorando. Y es la única opción de emular la videoconsola Nintendo 3DS en un dispositivo móvil. Así que quizás Citra Premium valga la pena. A continuación, señores, el siguiente emulador. En el puesto número 7, señores, tenemos al famoso emulador de Robert Broglia. Sí, MD.emu. MD.emu es considerado el mejor emulador de Sega Genesis. Por supuesto que tiene rivales al día de hoy, ya hablamos de alguno de ellos. Pero este emulador no solamente ejecuta la Sega Genesis. También la Master System y el famoso Sega CD. Algo interesante de este emulador que quiero mencionar es su alta compatibilidad con los juegos comerciales de esta videoconsola. Es más, es muy querida hasta la fecha del día de hoy. Y sí, voy a ser muy sincero con todos ustedes. Su precio al día de hoy es de 4.5 dólares, por supuesto. Exactamente igual que Citra Premium, por eso está en este puesto. Algo interesante que mencionar algunos rumores acerca de este emulador es que su programador parece que tiene la idea de incorporar más videoconsolas que sean ejecutadas con dicho emulador. Y por supuesto, esto le daría un potencial interesante al día de hoy. Así que ya sabes muy bien, MD.emu, un emulador brutal para ejecutar los clásicos de Sega. A continuación, señores, el siguiente emulador. En el puesto número 6 tenemos al famoso Pixaboy GBC Pro. Sí, considerado al día de hoy como el mejor emulador de Game Boy y Game Boy Color. ¿Y saben qué? Creo que se lo ha ganado. Con mucho esfuerzo. El team al día de hoy está haciendo un esfuerzo descomunal, actualizando constantemente su emulador para demostrar que son los mejores al día de hoy. Este emulador básicamente tiene una compatibilidad increíble y brutal. Y los juegos en esta aplicación actualmente andan a 60 frames estables, con una tasa de fotogramas espectacular. En cuanto a la compatibilidad, es muy alta. Y lo genial es el famoso interfaz. Es más, los fans ya están trabajando en incorporar skins o interfaz personalizados, que le da un potencial increíble. El precio de este emulador al día de hoy, chicos, es de 5 dólares. En lo personal, yo creo que vale la pena. A continuación, señores, el siguiente emulador. En el puesto número 5 tenemos al famoso Java Sanshiro 2 Pro. Este es el único emulador de Sega Saturn. Básicamente tiene el monopolio, como lo dicen algunos, pero no creo que sea así, ya que actualmente parece que está a punto de salir un nuevo rival. Y sí, es muy conocido por todos nosotros, pero lo voy a dejar por ahora. Este emulador actualmente tiene un precio de 5 dólares. Sí, exactamente el mismo de Pixar. ¿Y saben qué? Creo que también lo vale. Es un emulador que ejecuta de manera correcta los juegos de Sega Saturn. Y lo más interesante es que puedes usar un incremento de resolución hasta 1080. Por supuesto, esto básicamente convierte los juegos en HD. Y la verdad, se ven completamente increíbles. Será la envidia de tus amigos de jugar a Saturn en tu dispositivo móvil. Así que ya sabes muy bien, Java Sanshiro 2 Pro, un emulador que vale la pena comprar. A continuación, el siguiente emulador. En el puesto número 4 tenemos al famoso emulador Pixaboy GBA Pro. Sí, al igual que su antecesor, tiene un precio exactamente igual de 5 dólares. Este emulador básicamente lo vale. Es considerado al día de hoy por mí. Eso ya es opinión personal. El mejor emulador de Game Boy Advance al día de hoy. Duela quien le duela. Actualmente yo creo que ha superado a mi Boy, pero en fin, esa es otra historia. El emulador básicamente tiene una alta compatibilidad. Compatibilidad. Actualmente puedes crear un backup para poder guardar tus sub-stakes o tus grabaciones. Los juegos andan a 60 frames o fotogramas por segundo. Y lo más interesante es que es compatible con sistemas Android antiguos. Puedes guardar tus estados en el momento que tú quieras. Hacer avance rápido o cámara lenta. Y por supuesto, tiene una interfaz brutal que le da por supuesto un potencial increíble. Y que también los fans pueden modificarlo cuando les dé la gana. Y por eso al día de hoy este emulador está en este puesto. A continuación señores, el siguiente emulador. En el puesto número 3 tenemos al famoso Rydrian. Sí, Rydrian actualmente está costando 6 dólares. Y es considerado como el mejor emulador de Sega Dreamcast. Yo tengo mis dudas, para mí es flicas. Pero en fin, eso no tiene nada que ver en esta historia. Quiero mencionarte que Rydrian es considerado el emulador perfecto para ejecutar la consola de Sega Dreamcast. Y quizás si lo sea. Actualmente ha alcanzado una alta compatibilidad. Y ya se pueden jugar los juegos que tienen soporte al famoso sistema de Windows CE. En cuanto a su compatibilidad, es muy buena. Y sí, actualmente puedes obtener el Rydrian de manera gratuita. Pero, para poder obtener una alta resolución y el famoso WIDA Screencast incorporado, necesitas pagar. Y ya saben el precio. En fin, un emulador muy interesante que quizás valga la pena. A continuación, el siguiente emulador. Aquí muchos se van a quedar con la boca abierta. Sí, porque el segundo puesto no lo tiene un emulador de última generación. Si no lo tiene un dinosaurio. Claro que sí, el famoso emulador MSX está en este puesto. Considerado como el segundo emulador más caro de la Google Play. El precio, 7.5 dólares. Y eso, por supuesto, ya es completamente brutal. Es un emulador clásico que ejecuta dos videoconsolas. La MSX, que básicamente era una computadora. Y la famosa Coleco Vision. Quiero decirles que es un emulador interesante. Increíble. Y que sí, tiene una alta compatibilidad al día de hoy. Que es lo más importante. Los juegos andan a una velocidad perfecta. En cuanto a simulación, es increíble. Y es muy sencillo de usar. Aparte de eso, tiene el extra de ejecutar la Coleco Vision. Que también es una videoconsola, por así decirlo, clásica. Que muchos gamers de la vieja escuela les va a encantar. Aunque existen algunos rumores de su precio. Ya que algunos mencionan que posiblemente sea por la difícil programación de estas dos videoconsolas. En un dispositivo móvil. En fin, algo interesante que mencionar. A continuación, el siguiente emulador. Y sí, señores. En el puesto número uno tenemos el famoso Diamond PC 2 Pro. Sí, muchos lo odian, muchos lo aman. Otros básicamente no lo quieren ver ni en pintura. Con un precio de 8 dólares con 50. Este es el emulador más caro de todo Google Play. Y sí, ejecuta la videoconsola de PlayStation 2. Ofrece un rendimiento más notable con múltiples videojuegos. Para dispositivos móviles de gama alta. Actualmente se recomendaría un dispositivo móvil con Snapdragon 835. Aunque muchos dicen que les anda a 720. En lo personal tengo mis dudas. Quiero decirte que este emulador tiene una compatibilidad del 90% del catálogo de videojuegos. De PS2. Por supuesto, muchos con fallas gráficas. Pero claro, está mejorando con el tiempo. Actualmente ha tenido unas nuevas actualizaciones. Que ha dejado boca abierta a muchos. Incluyéndome, por supuesto. En lo personal, como digo, es un emulador un poco incomprendido. Aunque tiene, por supuesto, un pasado negro. Un pasado oscuro. Que todos sabemos al día de hoy. Que robó el código de los programadores del emulador PSSX2. Pero en fin, señores. Al final, ustedes toman su propia decisión. Bueno chicos, ¿qué les pareció este nuevo video? Yo en lo personal, me encantó. A partir de este momento, ya saben cuáles son los emuladores más costosos de Google Play. Pero ¿saben qué? Esta es la primera parte. Porque existen emuladores que también tienen precios increíbles e interesantes. Pero quizás me anime a hacer una segunda parte. Por supuesto. Eso sí, va a depender de la cantidad de aceptación que tenga este video. Lo que sí tengo en mente a hacer a futuro. Es los emuladores más baratos de Google Play. Pero en fin, eso ya sería otra historia. Bueno chicos, no tengo nada más que pensar al respecto. Yo soy Carlos, con C5 de Recuro, chicos. Y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Adiós con todos ustedes. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.